hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más este día nos encontramos en san ignacio chalatenango y estamos en la entrada de la pérgola este día venimos a mostrarles un bonito terreno lote número 27 que tiene 832 metros cuadrados para que ustedes puedan tener una referencia y se puedan ubicar donde está este lindo terreno está en la pérgola san ignacio encontramos la entrada y les vamos a dar el trayecto hasta donde está el lote número 17 una parcela de 832 metros cuadrados y esta es la entrada ustedes pueden ver bueno vamos a darle el trayecto de la entrada en calle empedradas muy bonito vamos a apreciar las casas a un lado los diseños que la gente hace es de madera estamos entrando a la pérgola miren qué bonita esa casa estamos llegando al restaurante en la pérgola en san ignacio miremos el restaurante la pérgola por este lado un lugar muy bonito para venir a pasear turístico y estas son las calles de la pérgola compostela y todos los la comunidad que hay aquí adentro y la calle las hacen de dos carriles para no perder la naturaleza para no meterle mucho cemento donde la vegetación es la que manda en estos lugares por eso los climas son muy bonitos pero ahorita son las nueve de la mañana yo no con suerte porque está un poco fresco y estas son las casas del vecindario muy bonitas hay unas que están hechas otras que están en construcción como ustedes pueden apreciar esta es una salida seguimos recorriendo las calles aquí tenemos otra casa que está en construcción ustedes la pueden apreciar lindo portón hay otra casa al final hay más residencias muy bonitas dándole el trayectorio para que se puedan guiar hasta el lote número 27 ministro de esta residencia todavía le están trabajando al jardín pero muy bonita y aquí vamos recorriendo las calles la pérgola san ignacio charatenango vamos a mostrarle un terreno de 832 metros cuadrados y seguimos con la trayectoria ya estamos a punto de llegar al terreno vamos a aproximar a tres minutos de la calle troncal del norte 34 minutos le venimos recorriendo las calles miren casas muy bonitas casas que están en construcción con esos modelos de suecia escocia pura madera de hecho bien inclinado bonita residencia y vamos llegando a otras residencias bueno venimos llegando a los terrenos miren aquí hay jóvenes que le dan continuidad a los terrenos se los limpia miren cuando usted quiera buscar a alguien que le dé mantenimiento a los terrenos aquí hay gente que trabaja y estamos llegando a esta bonita propiedad el lote número 27 miren las residencias que están construidas enfrente del lote número 27 unas casas muy hermosas y este es el terreno número 27 que venimos a mostrarle este día continuamos con el lote número 27 en el rosario san ignacio chalatenango conocido como la pérgola y aquí está uno de los mojones del lindero que tiene 15 metros 16 metros por el enfrente lo vamos a recorrer vamos a recorrerle todo el terreno especialmente que está recién chapodado y aquí está el otro mojón y recto 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 es el corte de los del terreno bueno vamos a ingresar es un terreno muy plano con su caída al final hacia la quebrada y aquí venimos caminando este bonito terreno que venimos a mostrarle está recién chapodado miren todavía están las las ramitas que después las van a limpiar y por aquí les venimos a mostrar este bonito terreno tiene 55 metros de largo son 832 metros cuadrados por aquí tenemos a los trabajadores son mis vecinos del caserío el aguacatillo si los quieren contratar para chapudar su terreno están a la orden contáctenme que esos muchachos están de toque yo les si les gusta trabajar que anda y mael el ismael el que me está haciendo el trabajo en la casa que también es jornalero saben dominar bien la cuma y aquí tenemos a osmaros es bien al suave el han pasado veo yo no me está bonito lo han dejado cosas serias miren el terreno llega hasta abajo miren ustedes pueden verlo pueden apreciar vamos a hacer un close up hasta la quebradita y hay una quebradita y llega hasta aquella esquina de agua y ustedes pueden ver hasta el mojón vamos a seguirlo caminando por el otro lado tienen sus árboles frutales que árboles tienen aquí que han visto ustedes coco naranja y nance mango verdad también si se los sembraron últimamente hace dos años aquí están los coquitos miren y hasta aquí el lindero usted puede bien ver bien bien el corte del terreno mira porque por este lado están los mojones como ustedes lo pueden ver son los puntos de referencia y esta es la declaración que tiene de la roca para acá es un terreno que si usted quiere hacer una una terraza la hace con postes y le tira un una terraza de madera o de concreto como usted la quiera hacer pero a todos se le puede sacar provecho a este terreno y el terreno llega hasta la quebradita esa que ustedes ven por ahí miren ahí hay una quebradita que es todo eso para allá donde están esas rocas es una quebradita y hasta ahí llega el lindero por esta parte de aquí hacia abajo miren por allá tenemos otras casas de otros propietarios y este es el bonito terreno que venimos a mostrarle y viene lo mejor el precio y Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar dejando los números en pantalla. Bueno y de esta manera vamos a cerrar este bonito video. El sueño salvadoreño. Lógralo. Cómpralo y construya sus casas. Como las casas aledañas que tenemos alrededor. Se despide usted de su gran amigo Everforever, the only one. Bye bye. Gracias a todos por ver los videos de Everforever se despide su gran amigo Everforever, the only one. Bye bye.